Muy buenas a todos, hola, soy Salvoi4KTV, retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al quinto gameplay de Halo, que estaba escuchando antes la banda sonora y madre mía, o sea, pedazo de banda sonora. Creo que es de los pocos juegos que me compraría también el pack que normalmente te suelen poner, deluxe, que te viene la banda sonora, que la mayor parte de las veces paso, ¿no? Pues en este juego creo que es la única vez que os lo recomendaría que merece la pena. Porque está guapísimo. Y está muy guapa. Antes de empezar el gameplay la estaba escuchando y es que se te ponen los pelos de punta. Guay, video cargador. Cada vez tienen más potencia mis balas. Me he vaciado un cargador sin darle, ¿sabes? Vale, no le he dado ni una. Vale, tenemos ahí la pistola, voy a gastar un poco de la pistola. Porque ya está, bueno, 217. Tampoco es que esté jamás. Muy buena, muy buena, muy buena ahí el equipo, ¿eh? Qué buen equipo. A ver, eso es un flanco tirador ahí en el tiro. No te lo puedo sacar ahora. Tenemos uno del arma, con el arma que me gusta. Pero quítate de en medio, Jorge. Vale, cero de balas. Ahí, muy buena, muy buena. Vamos a coger otra vez. A ver qué es esto, 22. Más punición. Todos adentro, llegan más enemigos. A ver, salta. Llegan, espalda. Bueno, 13 de esta. Es que tiene mucha potencia. Prefiero quedármela. Viene un transporte de tropas en el mundo. El rol de vuelo está por aquí, os espera. No puedo creer que Jolar ha aceptarse esto. Aunque lo mismo este arma para el interior. No pueden rechazarse. ¡Increícela! ¡Gracias de que Jolar han cambió de idea. ¡Qué inteligente! ¡Pásamela! ¡Pásamela, metralleta! ¡Pásamela! ¿Qué pasa si le lo oí? No, no pasa nada. A ver, ¿por aquí qué hay? No me gusta que me digan por qué tengo que ir. Pero claro, es que no hay otro sitio. Al que ir. ¡Munición, munición! ¡Nada, munición de la pistola nada más! Y esta es la de la mira, no. Me quedo con la que tengo. Nada más, 288. ¿Qué pasa con el bloqueo de armadura? ¿Qué pasa con el bloqueo de armadura? ¿Esto qué es? Ah, vale. Pues con el bloqueo de armadura estaría bien la escopeta, pero... Ostras, se movía. Tú primero serás. Solo soy un pasejero. Espera, espera un momento. Vamos a cambiarla. Ahí tenemos... O sea, aquí tenemos otra de munición. Que también estaría bien. Pero voy a cambiarla. Esta. Voy a cambiar por la espada. Vamos allá. ¿Cómo he vuelto a mi nuevo casco? Que nunca puedo utilizar la espada. Soportes desactivados. Iniciate lanzamiento en 5, 4, 3, 2. Vamos allá. Es que lo que mola de lo que llevamos hasta ahora de la historia es que cuando parece que tenemos mucha potencia de fuego y que estamos un poquito por encima, tecnológicamente de repente sacan algo ahí y te quedas flipando. Como por ejemplo con la nave, antes, cuando nos ha destruido el cañón de... no me acuerdo lo que se llama. Que decía, es que nave más grande. Sí, nave la que estaba encima. O sea, grande la que estaba encima. Y eso mola. Wow. Y también, bueno, ya os lo he comentado, que es que jugar con ratones te fue una auténtica pasada. La diferencia es abismal. Nobre actual a Saber Bravo 029. Cambio. Recibido actual. Coronel Holland. Afirmativo, noble 5. Bienvenido a la obligación Gansh. A partir de ahora se dé su control. Entendido, coronel. Noble 6. Estos Saber fueron adaptados para la defensa orbital. Quizá necesite acostumbrarse. Reúnase con los demás Saber y con la Fragata Sabana en Anchor 9 en cuanto pueda. ¿Qué son los? Corto. Lo has dicho muy rápido. Vale, para contraer impulso. Pero no sé dónde tengo que ir. Voy a buscar quemadores. Wow. Toda velocidad. Toda super velocidad. Tenemos una barra, o sea, que se consume. No sé dónde tengo que ir. Porque los que estaban conmigo han subido y han desaparecido. Mantener para disparar arma actual. Sí, pero ¿a qué? Vamos 5. Antenar entre cañones y misiles. Ah, perfecto. Vale. Bueno, esto de maniobras evasivas. Estaría bien que hiciera como el afterburner. Múltiples contactos no identificados. Sabana actual a equipo Saber. Tenemos bichos en las proximidades. Antor 9 a todas las naves de la UNSC. Las defensas de la estación han caído. Solicitamos apoyo hasta que podamos volver a activarlas. ¿Qué es eso de ahí? Allá vamos 6. Demuestra lo que sabes. Defender a un short 9. Un radar, múltiples patrones detectados. Ah, vale. Vamos allá. Voy a disparar. Baterías defensivas al 56%. Resista el equipo Saber. Vale, cañón a mí se basta. Acto, buen trabajo. Otro para mí. Un Banshee está destruyendo mi nave. ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? ¡Me disparan! Ha hecho como una media croqueta ahí. ¡Me disparan! No, usted también es mío. ¡Me disparan! ¡Me voy a disparar! ¡No podemos que parles con el chico! ¡No, no! Ahí tenemos uno. Ahí tenemos uno. Es difícil localizarlos a ellos. ¿Cuáles son de los nuestros? ¿Cuáles son de ellos? Vale. Tenemos uno. Un Banshee me tiene mirado. Otro ha caído. Ha caído otro. ¡Mierda! No puedo escapar de este Banshee. Toma un par de misiles. Mis escudos no podrán aguantar mucho más. O sea, locura. ¿Dónde estáis? Buenas monterías, ¿eh? Vale, ya le voy pillando. ¡Wow! Me acaba de pasar... Me ha dejado, vamos... Al lado. O sea, me ha pasado justo al lado. Buena ahí. Necesito un poco de ayuda. Bueno, necesito ayuda. Cuando perdiese la ayuda, estaría bien que pusieran una flechita. ¡Cuál disparo! ¿De quién? Vale, perfecto. Me quita este Banshee de encima. Esto es lo que yo quería. ¡Vamos! Es que son súper rápidos. Pero yo también. ¡No! ¡Oh! Anchor 9 a naves de la UNSC. Motores de impulsos detectados. Tipo caza. Estén atentos, Cyber. Vale, son estos. Utilicen los cañones para acabar con sus escudos y luego lancen los misiles. ¡Luego! Vale, no me haces. Baterías defensivas al 79%. Consigan más tiempo, Cyber. Por el lateral. Por el lateral no están fundiendo. Míralo. ¡Armas listas! Vale, tengo uno a la cola. ¡Te pillé! ¡Fuego a discreción! Vale, objetivo localizado. Tomo un par de misiles. ¡Te los regalo! ¡Buena puntería! Anchor 9 a todas las naves en las proximidades. Se acerca una gran fuerza de ataque. La patrulla de combate aéreo y los equipos Cyber deben atacar y defender la estación. ¿Hay algún lugar a donde él comen andó? Anchor 9 a todas las naves de la UNSC. Defensas de la estación reactivadas. Retírense. Vamos a acribillarnos. ¡Vamos a acribillarnos! ¡Joder! ¿Cómo aparecen? ¿Cómo aparecen? ¡Oh, wow, wow! No puedo librarte de este mal, sí. No puedo librarte de este enemigo. A ver, vamos a quedarnos un poquito debajo de las torretas. Ahí está dentro para pilotar naves, es falta. Ahí va. Porque es que me están dando a mí. Vamos a ponernos un poquito de detrás. ¡Te disparan! ¡Guau, si es que son legión! O sea, son legión. ¡Ah, me tengo que acercar! ¡No quiero ir a por ellos desde más cerca! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos, motoscapes! ¡Buena! ¡Guau! Ahí está ha sido al revés, eh. Primero le he metido cañones. ¡Guau! Después le he metido misiles y después he terminado que rematarlo otra vez con los cañones. ¡Juego a discreción! ¡Estupenda! Necesito ayuda. Pero es que siempre necesitáis ayuda. ¡Tengo un Serape en la cola! ¡Guau! ¡Menuda pasada me acaban de hacer! ¡Vamos, más! ¡Dame más! ¡Dame más Banshee! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Un gran disparo! Vale, ya los voy reconociendo, más que nada por la estela. ¡Juego! Vale, vamos, fuera escudo. ¡Ah, se me ha ido! ¡Tenemos un Caza en la cola! ¡Y yo también! Bueno, uno o varios. No sé cuántos tengo, la verdad. ¡Barbastas! ¡Saca un Banshee! ¡Me está destrozando! ¡Uy, perdón! Ahí le veo, le veo, le veo. ¡Fantum 9, equipo Saiter! ¡Se acercan Fantum con el Vector 7, espacio 4-9! ¡Joder! ¡No! ¿Estás disparando a naves aliadas? ¿Estás aliado? Pues sí. ¡Voy a disparar! ¡Antor 9 a todos los cazas de la UNSC! ¡Se acercan varios Phantom! ¡Vienen a por nuestras baterías defensivas! ¡Equipo Saiter! ¡Vamos a marcar cañoneros de gran valor! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Menuda reventada! ¡Son enormes los bichos, eh! ¡Spartan! ¡Te siguen! ¡Voy a disparar! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mierda! Vale, vale. ¡Eñámenos en posición! ¡Listos equipos de control de daño! O sea... Creo que eso debería haber sido... ¡Accidente! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Esa naves en este... ¡Vamos de aquí! ¡Me necesito recuperar energía! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! Si es que yo creo que me dan los míos, ¿sabes? ¡Me está disparando el mal! Estoy súper tocado. Estoy súper tocado. ¡Vuelo! ¡Alto enemigo abatido! ¡Vuelve! Vale. Los tochos ya los hemos eliminado. Vamos a cambiar a cañones. No, si lo veo yo antes. ¡Qué trabajo! ¡Antor 9 a naves de la UNSC! ¡Todos los blancos neutralizados! ¡Bravo 029 puede aterrizar! ¡Activando marcador! ¡Holand! ¡Arravo 029! ¡Noble 5! ¿Está listo? ¡Acepativo, coronel! Atraca en el ENSOR 9. ¡Vamos allá! Esto va a ser delicado. Esperemos no liarla. Va a ir despacio. ¿Y cómo se frena? Vale. Dándole para atrás se frena. Ok. Venga. Maniobra delicada. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Sobre el arco 6! ¡Atención! Sistema de retorno desactivado. Necesito que lo anules. ¡Atención! Sistema de red. Despresurización completada. Palanca de liberación de cabina armada. ¡Atención! 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 Mejora térmica. Noble 5, su pulso es elevado. No puede hacer nada por la doctora Halsin y por los que están en la base de su or. Los cálculos son exactos. Noble 5. Lo sé. Bravo 029, permiso para reactivar los impulsores. Noble 6, aquí Holland. Adelante, coronel. Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de ataque hacia nuestro objetivo. Coloque la bomba improvisada en la corbeta y tendremos nuestro método de entrega. Noble 5 escoltará la bomba. Necesito que el equipo Saber despeje el camino para abordar. Entendido, coronel. Como ya ha donado su motor de río espacial para la causa, la Sabana se desunirá para proporcionar fuego de apoyo local. UNSC Sabana, nuestras alas están cortadas, pero los cubriremos. Me estoy jugando el cuello por el equipo Noble y Teniente. Lo lograremos, coronel. Corto. Lo del apoyo me da más miedo que otra cosa. Porque ha habido mucho, mucho, pero que mucho fuego, amigo. Corbeta objetivo dentro del alcance visual de la baliza RA-15. Tenemos imágenes. Blanco confirmado. Podagata Sabana en posición. Equipo Saber, informen. Echo 1, sistemas listos. Echo 2, listo. Echo 3, sistemas listos. Echo 4, todo correcto. ¿Cómo está correcto? Recibido. Bloqueamos las comunicaciones de la corbeta. Aprovechen mientras no pueden pedir refuerzos. De acuerdo. Equipo Saber, habrá el camino hasta la corbeta. ¡No! ¡Guau! ¡Fuego! Tal vez quieran utilizar sus motores para frenarla, coronel. Eso me parece muy buena idea. Abordadora será mucho más fácil. Noble 6, he marcado unos blancos. Destruya los motores principales de la corbeta. Vale, uno de cuatro. Perfecto. Vamos a bajar. Vamos a coger un poquito de distancia con el objetivo. Vale, estáis a punto de gastar todo el combustible. Y ahora ya sí estamos en la vuelta. Bueno, no me vayáis a marcar los puntos. Necesito un poco de ayuda con esta maravilla. Pues de verdad que no los veo. No dispara. Un enemigo menos. ¿Esa será afectada para el lado? Sí, tú sí que controlas los AID. Vale, no veo los puntos. Y un enemigo borrado del mapa. No sirve igual. Venga, localízame. Localízame objetivos. Localízame los motores. ¿Dónde están los motores? Bueno. Lo voy a disparar. Si no me los localizan, voy a dar donde yo creo que pueden estar los motores. ¿No? No. ¿Qué es? Aquí. Vale, ahora está 5. Nos está localizando. Vale, creo que ya está, ¿no? Atención. Destellos en los muelles de lanzamiento de popa de la corbeta. Atención, Saber. Múltiples motores de impulsos detectados. Vienen más enemigos. ECO2 a Sabana actual. ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben de ser escuadrones que regresan de patrullar, ECO2. Que no escape ninguno, Seibel. Destruyanlos antes de que huyan y avisen al supertransporte de lo que tramamos. Pero si hay un montón, hay un montón de naves que están bajando todo el rato. Pero todo el rato. ¿Qué han hecho? ¡Cachado! ¡Un cazo de enemigas! ¿Me está dando bien el dedo? ¡No hago a discreción! ¡Serafe está disparando! ¡Oh! ¡El enemigo me dispara! Acción. Acción evasiva. Acción evasiva. ¡Vamos! Un poquito de cobertura, ¿no? Por aquí. Digo yo. Porque me está friendo. Ven aquí. Ven aquí. No te escapes. Un par de misiles. Bueno. Vale. Otra vez. Otro por detrás. ¿Qué te mola a ti dispararme por la espalda, eh? ¡Enemigo me arribado! ¡Aaah! Vámonos. Dots. Analiza los datos de esa corbeta y encuentra una entrada. El escáner muestra una debilidad estructural alrededor de una plataforma en la parte superior. En la parte superior. 166. Aterrizce de inmediato en la plataforma de cubierta de la corbeta. Ok. Vamos a coger distancia. Ahí vamos. Vale, igual. No ha hecho falta acercarnos ni nada. Vale. No ha hecho falta acercarnos ni nada. A ver si después de esta misión me darán alguna armadura un poquito más guapa para cambiarla. Las contravenidas de la sabana no funcionarán eternamente. Encuentre una entrada e inutilice las comunicaciones de esa corbeta. En cuanto la corbeta no pueda pillar, iniciaremos la fase 2 de la operación gancho. Vale. Bueno, habrá que bajar, ¿no? Digo yo. No joder. Qué pena que el sonido esté tan bajito. Porque es que ahora mismo con el sonido paralizacional de espacios es una pasada. Recibido, detenidas, transfiriendo energía y personal a armamento. Bien, noble. Llevemos esa bomba desde espacial a bordo. 6, diríjase a la gana. Vamos allá. Por aquí no. Pues tendremos que seguir bajando. Digo yo, ¿no? Sí. Hay que ir por aquí. A ver, ¿qué armas? Bah, no cambio yo mi espada, por eso... Muy de broma. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Nada, tampoco. Paso. Coronel, vamos hacia el hangar. Noble 5, reúnanse allí. Afirmativo, me estoy acercando. No, 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 mala idea, mala idea. Me voy. Nada, muerto, estoy muerto. Corre, corre, corre. Estoy muerto. Ha sido muy mala idea. Enfrontarme a todos los enemigos solo con la espada. Bueno, la sigo teniendo. Vamos a buscar otra posición. Vamos a buscar otra posición. ¿Qué hay aquí? Vale, esto sí que me vale. Vamos a cambiar la espada por esto. No, no, no. Vale, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es una buena situación. 2 posición elevada, vale lo siento, lo siento ha sido sin querer vale, recuperamos ahí ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿más munición? perfecto otro menos vale, tenemos... me gusta el... del holograma pero que listo eres, jodido no, no, mierda, mierda un cargador le he metido ahí, por lo menos vale, no sé me está marcando diferentes objetivos no hace falta que me lo digan dos veces y otro menos 6, ve hacia los controles del escudo vamos sí, pero antes recargamos recargado este es el mismo vale, vamos a activarlo que bien, me habría venido aquí un holograma de los de la mochila de cohetes para poder ir subiendo por aquí por las plataformas activando nos hemos hecho, nos hemos hecho con una corbeta Covenant creo la pólvora está a bordo, coronel recibido 6, lleve su equipo de asalto al puente hay que iniciar el proceso de reportaje de la corbeta con el super transporte manualmente sí, señor 5, permanezca con la bomba y aleje a los curiosos será un placer ¿has oído, teniente? voy a quedarme aquí solito date prisa, ¿de acuerdo? 6, debe dirigir la corbeta hacia el super transporte diríjase al puente y localice los controles de navegación hay montones de armas y munición, Spartan eso me pone muy contento bueno, sobre todo munición de esta me ha explotado justo al lado pero justo le he metido dos en toda la cara es que esas cosas duelen mira, está cogiendo el escudo lo mismo que lo que hacía yo el bloqueo de escudo mierda qué puntería vale, me lo he merecido o sea, lo ha hecho genial lo ha hecho genial vamos a ir con más cuidado toma, te la devuelvo no, no vale vamos a cambiar porque estaba por aquí la escopeta, ¿no? solo estoy calentando sí, ya, yo sé que se la he cascado ahí me la he encasquetado, pero bien vale, vamos a cambiarlo por aquí hay muchísima munición de esta ah, por ahí no puedo entrar vale, llevamos la recortada llevo la recortada a cero ostras pero no pero casi ¿qué tenemos por aquí? ¿qué teníamos? no teníamos nada retirada, retirada una fisura el reactor se ha incendiado ¡lo pierdo! sí, guay toma, guay míralo, estaba tocando aquí tenemos que oírnos tenemos que irnos hay que escapar la fragata ha caído, ¿sabes? no había nada noble están hasta el cuello y sin cobertura pongan esa corbeta en marcha y lárguense de ahí parece el puente Espartan despejémoslo oh, oh vamos a aprender a hablar caloriano vamos tropa vamos ahí vamos gente a entrar es que no le veo claro que no le veo como que lleva camuflaje ahora sí lo he visto es difícil de ver pero se ve o sea ¿por qué no te mueres, tío? me ha podido me ha podido me ha podido el ansia me ha podido el ansia me ha podido y las ganas de matarlo vamos, recupérate, tío recupérate uf menos mal menos mal vale se pone ahí a recargar en el momento usted tiene que ser un bicho tocho, ¿eh? porque me está costando una barbaridad matarlo vale ¿algún botiquín o algo? vale vamos a ir haciendo rodeo eliminando todos los enemigos antes de ir a por el capitán es un general o algo mírale mírale joder ¿de dónde me ha venido eso? toma nada hay mucho aquí hay muchos necesito necesito cobertura necesito cobertura ya son dos son dos vamos vámonos vámonos rápido venga vamos a mandarlo por aquí ¿por qué no te mueres? necesito munición eh necesito munición y necesito armas eso me parece muy buena idea que alguien consiga acabar con esa cosa vale uno de los invisibles fuera no tengo arma no tengo munición a ver socio dame dame el arma dame el arma dame munición dame algo vale hay que eliminar a todos los que tenemos alrededor que creo que ya está ¿no? nos queda aquí uno vamos ¡ah! se me ha venido un montón de munición por aquí me están destrozando nada nada se me... ¡ah! me he quedado sin munición en el peor momento necesito munición vale una pistola me vale venga algo joder ¿dónde está? aquí está no quiero morir ya está muerto ya está muerto vamos vamos ¡toma! ¡estajado! ¡fuf! ¡mueve mía! que no me dais balas no me dan balas ¿por qué no me dais balas? siempre no estoy igual no tengo balas nunca bien hecho doble 6 gancho iniciado corbeta en camino 6 están acribillando la nave aneguida vuelve a la calle ¡te lo pido! ¡toma! ya no tiene munición ya no... sí pues ya me dirás tú vale necesito necesito otro arma venga me vale tiene munición me vale oh y mira si teníamos aquí una una de munición y yo sin verla aquí también no ahí no bueno con 71 de balas arriba teníamos más tenemos más armarios con munición según subimos o sea que no me la voy a quitar nada sobre lo que informar ¿qué diablos? más cobernan cuando te apetezca nobles ¿qué onda te escondía? todo despejado todo despejado nada a ver ¿qué hay por aquí? no no necesito munición necesito más armarios de esos con munición para el arma vamos con 56 balas bueno por aquí había ¿verdad? por aquí teníamos uno creo recordar pero aquí tengo aquí tengo vamos perfecto a ver si es que con balas no veas como cambia la cosa el enemigo está machacando el pelican vamos a cargar OKB no esta no tenía munición no sí vamos a verlo bueno 219 claro que tiene está muy bien vale un momento no quería cambiar por eso quería cambiar por esto vamos eso no está nada más vamos me mola vale ya está que tenemos que ir por aquí pero hay munición me disparan voy a pillar la munición si necesitas que me apague ah que es de los míos perdón vale ya no queda nadie ah sí vale vale defender tenemos que defender la nave me la ha comido entera no la he visto que es eso que es eso que se suena al de la espada mierda mierda voy al campo de batalla voy tenía que matarlo de la manera que fuese me están disparando vale buen sitio para defender por qué poco no me digas no me digas no recargad tío me disparan enemigos me disparan enemigos vale no necesito munición no sé cómo lo veis y no os mováis que nos movamos que la sabana se cargó la puerta no podemos volver hasta los saber doble 6 reúnete conmigo la distancia de la ruta de repostaje con el super transporte se reduce 76 segundos para el destino maldita sea pues va a tener que ser así tengo noticias buenas y malas este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito la única forma de salir de aquí es la gravedad y las buenas esas eran las buenas 53 segundos a la velocidad actual ya 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 las malas el temporizador está frito tendré que activarlo a mano es un viaje sin retorno nos toca a todos tarde o temprano en marcha 6 te van a necesitar ahí abajo escucha Rich ha sido bueno conmigo es hora de devolver el favor permíteme hacerlo diles que lo aprovechen diles que lo aprovechen que pasará que pasará brecha brecha de espacial detectada control de estación gamma múltiples señales bajo la red de defectos brecha de espacial detectada nosotros también tenemos anomalías atención atención brecha de espacial detectada es que no me acuerdo de casi nada por no decir de nada de esto no me acuerdo vamos i love calo o sea deberían ponerlos todos o sea todos a continuación el único problema de eso es que no tendrían tiempo para trabajarlos y depurarlos como espero que estén haciendo hombre después del éxito del primero serían muy bobos si realmente no se currasen las siguientes los siguientes remake las siguientes adaptaciones a ordenador es brutal el juego sé que es verdad que está siendo una serie muy poco seguida de gameplay pero desde luego yo teniendo o sea un canal de videojuegos o sea lo sentiría incompleto sin hacerle una serie de gameplay estoy muy contento de estarlo redescubriendo con vosotros de verdad o sea que juegazo cada día más divertido da un poquito de frustración estar por ahí mendigando balas por todos los sitios y armas y cosas así pero no importa banda sonora jugabilidad efectos todo o sea todo la historia la historia está increíble y frenético o sea ha sido frenético desde que hemos empezado no nos han dado tregua no hemos tenido descanso cuando no ha sido una cosa ha sido otra no parar vamos y además lo que os decía antes cuando crees que queda un poquito de esperanza de repente aparece una nave gigante y dices están muy por encima de nosotros tecnológicamente no sé cómo los vamos a enfrentar mira 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 ahora o sea hemos conseguido una pequeña victoria pero otra vez viendo nuestra derrota una y otra vez bueno esto que pinta estilo misión modo sigilo no algo pues míralo aquí control kilo equipos disponibles avancen hacia la torre de traxus la evacuación comenzará de inmediato recibido cuál es el estado de la plataforma de la torre despejada movamos a los civiles antes de que cambie wow o sea va a ser una misión que tiene tiene pinta de eso tiene pinta de que de que va a ser misión de sigilo que vamos a estar en desventajas mira luego de contactar con fuerzas de la UNSC ya estoy viendo por ahí ah no que es eso un pájaro un trozo de son pájaros y bueno pues misión de sigilo se promete se promete y lo único que bueno ya por tiempo pues lo vamos a ir dejando aquí y si os apetece acompañarme en el siguiente gameplay pues yo estaré encantado si os ha molado y os gusta Halo aunque eso lo sea porque os guste Halo darle a like nos vemos soy Salvo y 4KTV retransmitiendo desde muy lejos suave y y y y y ya y y y y Gracias por ver el video.